Remiseando Lore Bombas 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 Oh, irmónzillo, talalá, da comer a mi niño, talalá Oh, irmónzillo, talalá, da comer a mi niño, talalá Oh, irmónzillo, talalá, da comer a mi niño, talalá Yo quito en aquí, ven y yo Yo quito en aquí, ven y yo Eche aquí, nena, no ves cada vez, y tu maluquillo Hay un equipo en equipo, niña, hay un equipo en equipo, niña Este es mi dinero, no me sabe venir a malo, niña Ay, mi Dios, que fatiga dejar a tuas mujeres para ir embora a la corrida Ay, mi Dios, que fatiga dejar a tuas mujeres para ir embora a la corrida Y alatá, 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 alasco como me caí ¡Suscríbete al canal!